A veces no les gustaría poder devolver el tiempo Como, por ejemplo, al 2012 Cuando mis bebés de One Direction estaban en la cima Cuando sacaron Live While We're Young Sorry, esa es mi canción favorita de ellos Puedo ponerla mientras lloro Historia rápida y chistosa Cariño, yo tenía 14 años cuando esta canción salió Y yo me sentía como, o sea, como si fuera súper viejo Y como si estuviera recordando mi juventud Y yo era como, que estúpida Hola Nicolars, ¿cómo está? Mi nombre es Nicolás Buenavino Y esto es Nicolás M Bienvenidos a un nuevo video No sabe que podía sostener esa nota Chiquitos, ah, Dios mío Me hubiera gustado tener este canal Cuando One Direction aún estaba junto En serio, siento que hubiera flipado Como en esta era En la que les cuento La de Live While We're Young Yo no me consideré nunca un Directioner Pero tengo que aceptar que vivía por sus canciones Solamente que no lo seguía mucho Pero vamos a reaccionar a algo Que era muy icónico de One Direction Y es el chip de Larry Así que, here we go bitches Vamos a llegar juntos Por lo que ya no tenemos Éramos felices Y no lo sabíamos Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Y no te has suscrito Perra, ¿qué estás esperando? Ve ya mismo por allá abajo y le das clic a suscribirte Y clica a la campanita Para que estés súper pendiente de las reacciones Más vivas de todo YouTube También sígueme en mis redes sociales como ArrobaNicolásame para que estemos mucho más cerquita Y para que te unas al fandom de los Mickey Lovers Hoy quiero saludar a ArrobaCiencioStylingSun Que siempre me dice como ¿Cuándo vas a reaccionar a Larry? ¿Cuándo vas a reaccionar a Larry, cariño? Hoy es tu día de suerte También para ArrobaRayaAlPisoFernandaRayaAlPisoZoo Que dice que es una Larry Cheaper Así que, cariño, este video es para ti A pesar de que no te esperes ni el video ni el saludo Quiero decirles que encontré este video Que son como los momentos Los 30 momentos más icónicos de Larry Y gracias a Dios, gracias Jesús Porque, tras el hecho, tiene subtítulos en español Gracias Jesús por ahorro su video a YouTube Top 3, Countdown El abrazo de los BMA No sé si va a ser capaz de soportar esto ¡Qué hermoso! Dios mío, los extraño ¿Esas fueron las BMAs de cuándo? ¿Los del 2013? Yo recuerdo que los del 2013 Ellos conocieron a Gaga Y Gaga los defendió A ver ¡Kissme, you fool! Oh my gosh Love Bites ¿El amor muerde? Chupetón Oh No sabía que chupetones se decían así No lo sabía ¿No lo pueden necesitar? Oh my gosh Harry ¿Es que alguien te besó? No, es un sku No, es un sku Uh oh Yo pensaba que era un knuch Que se dice en inglés Oh my gosh Quiero decirles que Ya no sé cuál es mi favorito Durante la época de One Direction Mi favorito en cuestión de look Era Liam O sea, yo moría por él Y ahorita que tiene barbita Pero no sé O sea, como que Louie también me está empezando a gustar Pero él tiene los ojos claros Bueno, es weird No me gustan los chicos de ojos claros Sorry Es rarísimo, lo sé Eran unos bebis Oh my gosh Ya recordé A los moretones Yo no les digo love bites Porque no todos son con amor Sino higbroys Creo que sí Creo que es así Oh my gosh Y tienen resto Y no, no Se preocupaban en maquillarlos Wow Roomies Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh So, even time for your family Like, you spent time with your family Oh my gosh Oh Plus olviden de que supuestamente ya no viven juntos What is your current favorite TV show? Friends? Have you seen you? Always one dog a lot to scream Arre Arre T-sen? T-sen is... Ajá Quiero conocer Londres ¿No, no, 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 no London's quite You ain't quite You know What are you talking about Let your second session He asked you To walk out on the street You said London's quite big Yeah Oh my gosh I miss them guys Is it dangerous A lot of people Are we Hard way That is not I'm just I will describe If you're fully Anthony La música de fondo, enserio me estoy poniendo sentimental It's one day I miss them Ok Ni al como Besense pendejos Esa es mi frase para todos los chipeos Me gusta cuando se besan Hace mucho no me voy a decir nadie Desclareciéndote amor de Harry Who was your first real crush? ¿Saben qué? Me encanta De Harry que él siempre ha sido como muy Todos somos un poco gay Y él siempre ha sido como O sea, él no lo hace ni siquiera Por eso no lo cree Porque él no lo hace como molestado Sino él es como Sí Me gusta él ¿Tienes algún problema? Si fueras el miembro Si fueras Por eso no las referen al viento ¿Estás disfrutando? ¿Estás disfrutando? ¿Estás disfrutando? i miss them i can't compete with my boyfriend oh my gosh this obsession bitch soy luis osea si yo tuviera un novio crespo me lo pasaria como consintiendole sus crespitos no dejaria que se los alisara nunca oh my gosh que se se corte luis vale wey es que son mis bebitos hermosos negrup de wink el guiño que le dice todo wink yes no dejaria que se corte luisas ok 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 cool no dejaria que se corte luisas eso fue muy lindo eso fue muy lindo porque no fue como picaron sino fue en serio de complicidad Jealous boyfriends Oh my god You like it? Lo revisa What? Oh my gosh, I didn't identify with Louis Definitivamente Él actúa como yo actuaría That was me That was me Y Louis es como ¿Cuál perra maldita habrá tuiteado eso? Snug That was cute But I don't know what a snug is ¿Qué es a snug? What's snug? But that was cute Lo defiende Ay, ¿por qué no están juntos de... Harry, ¿qué me llenas tú? ¿Por qué no están juntos de nuevo? Oh, crrrr Ok No te lo toques, perra No toques lo mío, perra Eso es lo que dices Andá, bitch Like, seriously, I'm about to cry Voy a llorar, no sé por qué Estoy bien senti... No sé si es por lo que chipeo O por lo que es Blue Monday O por lo que los extraño Gracias Sexual Insinuaciones Yes, yes, we did, yes 100 days Yeah, yeah We just... No, stupid Yeah We did it We did it Ok, Ariana Grande, side to side It was raining on the air So, medication That's what they say I guess the water Ok, a minute Ok, I'll stop Ok, I'll stop Oh 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 my gosh So who gets the head? I want the head I want you to get the head I want you to get the... You just get the head Go, go Hey Harry is getting head Para los que no sepan Harry is getting head Es como Se la van a chupar Are you happy to play it now? Así que cuando les digan el chiste How is your head? And I hadn't had any complaints Yo no tenía ninguna queja Are you happy? I'm happy to say good friends They're good Do you like it? What do I say on Hailer? What do I say on Hailer? 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 What do I say on it? I don't know I'd love to know I'd love to know Oh ho ho I'm gagging bitch Miradas cariñosas Oh my gosh Este video tuvo que hacerlo un británico Porque hay muchos términos que Nunca había visto Ni siquiera Se miran Ay bueno si es como medio tonta Es como No puedo dejar de mirar I miss them Oh my gosh Nunca había visto Una mirada tan linda Ohhhh Ahora odio su relación con Taylor ¿Por qué estaba esta preciosura? Odio ese corte Luis By the way I'm sorry John Luy can come to the phone right now Why? Because he has a new haircut I have a new haircut Harris whipped My gosh Whipped Whither Editing interviews Awesome Um Do you remember your first kiss? How old were you? Was it awkward? How did you go? OOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHH ¿Se imaginan donde hay? Hubiera sido hermoso que esto se hubiera confirmado en su época Hubiera sido como mi primer chip real Like, seriously Lo hice yo Like, seriously Yo me hago eso a los chicos que me gustan Hace años no hago eso, pero Cuando salgo con alguien que me gusta, lo muerdo ¿Saben que fuera de chiste? Morder a la persona que te gusta Es como una demostración de amor O sea, en serio, en serio, en serio Arre Saber que ellos tenían como mi edad, ¿no? Sí Esos cortes Emos, Super Justin Bieber No Aunque obvio, en su época nos parecían fabulosos ¡Es que, Dios mío, soy Luis! Ustedes no saben cuánto, o sea, más que los mordizos Amo 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 Sentarme junto al chico que me gusta Y ponerle mi pierna encima ¡Me encanta! Luis, no puedo decir que estoy enamorado de ti porque soy tú Y Harry ¡Oh, Dios mío! Lo chipeo mucho Este video me está haciendo sentir curing on each other ¿Por qué me ponen esa música? Dios mío, la Directioner o el Directioner quiso eso Harry eres bueno con tus manos Harry, all you good with your hands I used to be quite good at wood tech School, really, guess So, um I made it really good I used to be quite good at wood tech I know I used to be quite good at wood tech So, um I made it really good Aquí es cuando suena Venus de Lady Gaga When you touch me I die Just a little inside Me pregunto si esto podría ser amor And what was that, Liam? Sí, eso fue como Mmm Do me a favor A-K-K A-K-A Possessed Butterfly I'm leaving for this video Like, seriously Let's ask for a kiss I want to cry I want to cry I don't know why I want to cry Next to you Oh my god Saben que amo este video Que está perfectamente Ordenado Como para que yo pase Querer llorar A querer tener una erección Me calee O sea, sentí como O sea, sentí como Ay, Dios mío Hace mucho No siento eso I want to fucking cry The sign La señal We have some frisky people in I like the 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 So musically Who would be your inspiration Let's go No, cállense La musica de fondo No, thank you Next Thank you I'm not gonna cry You fucking bitch No voy a llorar En serio No 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 Este es el video Para saber si yo soy más Louie O más Harry Oh my gosh Ah Son versátiles, lo sabía Definitivamente sigo siendo Louis, pero ustedes saben, si no, yo no doy recibo Tampoco es que reciba Sad No puedo con este juego, me encanta, este juego, me encanta, me encanta, atención Oh my gosh, I'm so happy I'm reacting to this You and I Oh my gosh, I'm so happy I could die Oh my gosh OMG Oh wait Oh wait Drunk in Wellington That is so British Bitch, I can see They're cute Es que esta imagen está grabada como una cámara de 3 megapíxeles The quality might be shitty, I know It is Pero aún así podemos verte Chiquitos, no me arrepiento para nada Algo, bueno, me arrepiento de no haber reaccionado antes Porque este video fue perfecto En serio, perfecto Y si el Nicolás de 2, 2012, yo tenía 14 años Hubiera visto este video, habría muerto y habría soñado aún más de lo que soñó en ese entonces Con una relación That was cute Amo esos pequeños detalles Para los que no se han, sí Por ejemplo, si se han visto Sex Education Hay una escena muy parecida de dos chicos Y se tocan solo sus dedos Fue mi favorita Fue mi favorita de toda la serie Fue tan preciosa Tan bien hecha Bitch, I'm living Comentan por allá abajo cuál fue tu momento favorito Mis momentos favoritos tienen que ser El de la pierna Porque como les dije Yo amo hacer eso Y el del mordisco Y el de los deditos O sea, increíblemente Mi momento favorito no es un homosexual What is going on, bitch? Soy Nicolás Soy Nicolás Todos, 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 todos Mis redes sociales chicos Saben que pueden seguirme por allá Para estar mucho más cerquita Y para que se vayan al fandom De los Nicolás ¡Chau! ¡Chau!